una psicodelia se te entera una reunión de pijamas y el despertar de un adolescente todo esto y mucho más nos han traído el cuarto y el quinto episodio de agaza quién sino que analizamos en universo marvel de fuera de series con álex barredo qué tal estás muy bien y estoy recordando los episodios y joder un poquito de miedo o bastante miedo no es broma más más este el cuarto que el quinto me parece a mí no el de la posesión a ostras sí es verdad es verdad es que a mí me me dio más mal rollo el tema de los demonios y eso que el de la posesión la verdad la verdad está muy chulo o sea para decir se nota que el gasto en efectos especiales en esta serie es muy inferior a otras que hemos visto no quiero volver a comentar lo de secret invasion de aquella forma pero bueno en el episodio cuarto y en el quinto hemos visto bastantes cositas que han requerido yo creo que es de lo que hasta ahora más tiempo han echado en efectos especiales en horas de trabajo de del equipo sí 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 a mí a mí me da sensación de que sí que a lo mejor tiene menor presupuesto pero que está mejor gastado pero porque tenemos principalmente habitaciones o sea realmente tenemos el sendero que sí que hay algún decorado pintado y eso manual pero hay mucho cgi también con el tema de las escuelas que ahora miraremos pero como que las habitaciones al ser escenarios más pequeños y tal como que queda todo más encajado no hay grandes escenarios grandes batallas y nada y está todo como más contenido y justificado sí en cierto sentido es un poco teatral es decir eso es diferente cortina en cada escena y al final es a destacar la capacidad actuación del reparto que yo creo que es vamos destacable para la productora que es esta marvel televisión nueva que se han sacado sí sí no no confundir con la antigua marvel televisión que le cortaron la cabeza al señor que la dirigía pues si te parece vamos al cuarto episodio que se titula tú mientras tanto escucha el canto que lo que hace en los títulos de los episodios es coger un trocito de la canción de la balada de las brujas que creo que en su versión original están mejor escogidos estos estos trocitos y quedan bastante mejor pero bueno al final con las traducciones al final es lo que suele pasar dirigido por rachel golberg y escrito por giovanna sarkis jack schaefer la showrunner y jason rostovsky cuya sinopsis es la siguiente en la que la red se enfrenta a su segunda prueba en la senda de las brujas aquí lo que tenemos es directamente seguimos donde terminamos el episodio anterior y tenemos a la pobre señora charon muerta en el suelo criando malvas y que sigue dando muchísima pena la verdad y que me da mucha lástima porque aquí tenemos un episodio en los 70 esta señora era la la protagonista de aquellos maravillosos 70 y no entiendo cómo no han aprovechado para hacer un guiño alguna cosa que seguro que hubiera sacado más de una sonrisa no lo había pensado yo bueno que también está en aquellos maravillosos 90 en esta serie secuela de calidad ya cancelada crítico de estos entendidos pero bueno la verdad que podrían haber metido un guiño fácilmente y nos hemos quedado sin el guiño yo sigo pensando y la gente sigue por ahí con él con la fe de que va a acabar volviendo la actriz en futuros episodios para el final no sé qué no sé cuánto no lo sé yo yo tengo yo tengo la esperanza de que sí yo vuelvo a insistir está bien que se mate gente es decir los protagonistas en las series tienen que morir pero es marvel nadie muere en marvel todo el mundo vuelve o incluso como otros personajes no incluso después de muertos o sea ya esto por eso pues podría volver como como doctora doom o algo así no por no decir un poco lo de lo de mefisto pero bueno hablando de muertes en cierto sentido lo contrario esta resurrección que nos encontramos aquí con esta río vidal también así un poco rollo terror japonés terror asiático raro que sale ahí de la tierra un poquito rompiéndose los huesos y dicen venga pues necesitamos ahora una bruja verde o alguien que represente el verde no sé qué y dicen venga y sale esta me ha parecido como muy directo es si no ha habido como dilación ni duda ni algún tipo de conversación al respecto ha sido venga hechizo y que invocar a esta paisana claro aquí tenemos con río esta gran teoría de que es la muerte que no paran de dejarnos pistas sobre eso y jolín después de ver el personaje que te se está marcando obri plaza es en plan a qué pena que esto no haya llegado antes al mcu al universo cinematográfico de marvel porque claro tanos tenía una relación con la muerte de hecho él reúne las gemas del infinito para ella y es en plan buah tío es que ojalá este personajazo como hubiera influido en las anteriores películas yo creo que hubiera subido o sea ya fueron grandes pelis las del guantelete y todo esto pero hubiera subido más el listón todavía yo es que pienso ahí que hubiera sido complicar un poco todo vale es decir yo sin tener mayor o menor apego a un tipo digamos de argumento o de motivación para tanos la de los cómics que comentas tú la que nos presentan en las películas yo creo que hubiera sido mucha jarana andar metiendo estas paranoias de tal que tampoco es con lo que me digas no oye mira es que hay que eliminar la mitad del universo porque faltan recursos bueno por amor siempre siempre hay que hacerlo por amor es el gran epítome del cine por amor siempre es mucho mejor hombre y luego lo que tenemos es un episodio tremendamente setentero que creo que es maravilloso ya nada más entrar en en esta casa de nuevo con esta luna creciente que simboliza la etapa del fuego que viene muy de la mano de este episodio del personaje de allá se me ha ido el nombre de sé que el apellido es boo pero ahora no me sale la madre la lorna boo y ahora no me sale el nombre de ella pero bueno perdonadme de esta bruja eso que la estamos viendo en pantalla y jolín todo cambia el aspect ratio de la serie vuelve a cambiar el tipo de cámara que se utiliza los planos los movimientos de cámara todo todo hace referencia al cine y la estética de los años 70 pero hace tanta referencia que incluso patty lupón va disfrazada de laisa minelli que para más guiñito laisa laisa y patty lupón eran amigas y han compartido pantalla y carrera en broadway entonces pues ahí hay como un guiñito con un poquito más personal pero vamos ambas maravillosas tiene que ser es lo que decías tú tiene que ser de la quinta o de por ahí no sí 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 eran eran amigas pero bueno si la verdad que esto estaba pensándolo antes repensando antes del de grabar que una de las cosas fuertes que tiene el argumento de esta serie es que si es muy episodico muy episodico si está diseñado para ser una serie de en este caso nueve capítulos porque pues cada cosa tiene su prueba no capítulo prueba capítulo prueba más o menos hemos visto luego el sexto que es un poco más de flashback etcétera que no es lo típico hemos grabado tres horas y 20 de metraje vamos a separarlo en trocitos que nos hemos encontrado con otras cosas de disney y en general y de marvel en particular estos últimos cuatro o cinco años así que en ese sentido se agradece y claro dicta también un poco la longitud de los episodios nos hemos encontrado con episodios que si le quitas los créditos y el inicio y el anteriormente no sé qué son 21 minutos casi o 22 o 23 y luego otros de 40 y tantos que es lo que hay que hacer yo creo es decir tienes la libertad de que no tienes que generar la hora con los anuncios específicamente de la tele lineal vamos a aprovechar la narrativa para que quede así el montaje etcétera donde todo encaje y creo que aquí de nuevo a esta showrunner hay que darle hay que darle más más carretillos de dinero y más carretillos de cosas que hacer en marvel sinceramente si yo creo que ha quedado bueno creo que lo hemos comentado en un episodio atrás que como que es un proyecto que ya quedó aprobado con el dinero dado y como que ya no entraba en los planes de la nueva marvel y así un poco hace lo que queráis que esto se acaba aquí que la verdad después de yo espero que esté funcionando bien a nivel de audiencias la verdad no no le he mirado pero a nivel de serie creo que está funcionando de maravilla de las más cuestionadas de las que mantiene mejor el ritmo y de las que nos está dando más momentazos y algo que habíamos perdido un poco en las series de marvel que es el teorizar y el buscar quién es quién y y todo esto que es que creo que es lo que nos empezó a dar guanda visión que fue la primera serie de marvel de esta nueva época y jolín nos ha devuelto un poquito esa esperanza o al menos ese pasártelo bien con la serie después de la serie si sobre todo lo que tienen que ser las series un poco bueno en general todos los proyectos de marvel quizás no todos obviamente pero yo creo que por lo menos la mitad deberían de estar un poco más alejados de la trama principal es decir que estén ahí es decir dame un par de conexiones dame un par de este personaje que viene y tal pero tío que no tenga que pensar ahora mismo que si va a salir spider-man o si va a salir enamor o sabes o sea o de repente episodio en wakanda pues mira no o sea no quiero saber ni lo que es wakanda para ver esto no y creo que aquí se hace bien y vuelvo a insistir en eco también se hacía bien es decir de tres duros creo que tiene 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 mucho sentido ir hacia ahí vale así que bueno de todas formas alis wu alicia eso alis que volvemos a estar un poco con el de creo que en el episodio 5 vamos a ver más el tema de alicia en el país de las maravillas otra vez descubre que es el reto de este de este episodio que realmente lo que tiene es una maldición y una protección de esa maldición no si descubre que la canción de su madre que tiene como una estrofa extra de la balada de la del sendero de las brujas forma parte de un hechizo de protección para que no le afecte ella es que de hecho alis lleva las puntas del pelo de color rojo que tiene que ver un poco con el clan bu de los cómics que digamos ahí la digamos la bruja titular del clan tenía el pelo rojo por esta maldición y entonces cuando moría pasaba la titularidad y el pelo rojo a la siguiente bruja entonces aquí como está este hechizo de protección y tal pues digamos que sólo le afecta la las puntitas y todo eso pero antes de seguir con el tema de la maldición no no quiero dejar pasar el momento de río y de ágata a solas en esa en esa sala de mandos porque creo que cuando están ellas dos son algunos de los mejores momentos de los episodios por esa tensión esa tensión sexual no resuelta que tienen entre ellas dos porque es que está magnética siempre que están juntas y a solas delante de la pantalla creo que son dos actrices que encajan como pocas se han visto en el actrices actores pocos se han visto en el universo de marvel que tengan tanta química muchas veces sólo con la mirada y demuestran que son dos grandes actrices y ostras que es que nos están dando momentazos sí sin duda o sea decir qué romances así digamos dentro del mcu hay así más allá pues peter parker y mj está bien encaja no yo creo que eso pero al final hulk y natasha que siempre se sintió un poco ahí enganchado con pegamento exacto y bueno luego tenemos a capitán américa con peggy etcétera aquí lo que han dejado es respirar un poco más esta relación y lo vamos viendo a trocitos es decir estamos viendo trocitos del puzzle en el primer episodio una introducción en el que se nos queda claro que hay una historia pasada entre ambas y en este episodio estas dos escenas la del estudio que dices tú y creo que es en el episodio quinto ya no creo que es al final de este del cuarto en el que revela es decir hay un dolor en el final de su relación o podemos intuir que hubo un dolor muy grande y vamos a ver si se resuelve o si nos lo revelan de que parece que está relacionado con la muerte del hijo de ágata si se confirma de nuevo que era la muerte no sé qué porque decía no es que yo estaba haciendo mi trabajo tal y dices ostras tú que duro que duro esto pero que realmente se querían y vemos como agata está faltita de amor o sea ella es muy en plan pues como en tantas series no un aspecto muy común de los protagonistas es esto de bueno pues estoy solo en el mundo y me las he apañado pero realmente lo que estás tapando es que te falta un poquito de amor pues como como todo el mundo a la que llevamos unas semanas y sin frote frote ni nada de esto volvemos volvemos de nuevo a la maldición porque hay una cosa que me hace muchísima gracia que es que la maldición en esta sala se activa girando al revés el disco de vinilo que es un clásico de los años 70 sobre las bandas como led zeppelin o black sabbath que supuestamente incluían mensajes satánicos cuando se reproducían al revés y que a mí siempre me hace recordar a la película del little nicky de adam sandler cuando cogen el disco de chicago y lo reproducen al revés y tiene esa pedazo de mal de maldición satánica escondida que creo que es para mí es el mejor momento de la película una banda como chicago que es que dan ganas de prenderle fuego sí y además que jolín invocan es decir tienes esta verdad no dentro de esta conspiración de que efectivamente aparece aquí un demonio la mal personificando la maldición que tiene esta esta familia wu y jolines bueno yo he visto por ahí quejas de los efectos 3d y tal a mí esto que estamos viendo en pantalla ahora no es 3d no yo a ver yo no creo que sea una persona que hayan cogido por ahí pero no pero tienen pinta más de marioneta que de que de 3d no yo entiendo que es más maquillaje y cosas así sí obviamente tiene que haber un montón de efectos digitales no sólo en iluminación y tal para en acabado etcétera pero quizás en movimiento se note un poco más lo que he visto algunas personas pero bueno yo la verdad que lo veo bastante sencillo total para una cosa que sale creo que 5 o 6 segundos total bueno pues tampoco le vas ahí a gastar muchísimo claro y poco más hay que derrotarlo con el poder de la amistad el poder de la canción ojo ojo a la canción porque primero que es un temazo o sea yo me flipa la escena porque es un temazo segundo es una canción escrita es una escena y canción escrita por christine anderson y robert lópez que son los que escriben las canciones de frozen ahí en menos ahí en nada o sea que es gente que sabe dar espectáculo que sabe escribir un temazo y yo creo que aquí encaja la perfección el momento cuando se posa el demonio encima de las espaldas de alis y todo es maravilloso y luego algo a mí es que hay algo que ocurre también en el siguiente episodio que me encanta que es ver a río que es la única que se lo está pasando pipa mientras las demás están sufriendo o sea hay un momento en el que porque aquí la maldición se posa encima de los hombros y tal pero al único que afecta de manera diferente es al chaval que le pega ese ostión que lo deja medio roto y todo y sin embargo en ese momento claro dices jolín porque afecta de esta manera al chaval y al resto les afecta de otra manera a lo mejor es que no es el demonio quien le ha hecho esto al chaval sino que es otra persona que está por ahí pasando desapercibida que se lo está pasando en grande porque hay un momento de cámara así rápido que ella se asoma por detrás de alguien y está leyendo una revista tranquilamente y riéndose mientras todas lo están pasando fatal y ostras tiene esas cositas estos episodios estas dualidades esto te enseño algo pero te lo escondo constantemente que estoy deseando ver cómo nos recomponen todos los episodios contándonos la historia de río en el episodio 8 o 9 yo creo que va a ser total para para la final o sea el tema de o sea se van a resolver muchas cosas muy de seguido quedan tres episodios depende vamos a ver las duraciones que tienen pero jorobadillo bueno y esta es la la escena que comentábamos antes y nos quedamos así con con este inciso de del chaval de tin con esta puñalada trapera que lo vemos aquí disfrazado de los pecos y no estás tú que ha pasado no sólo por todo lo que dices tú no de por qué le está afectando etcétera pero bueno en el siguiente capítulo la verdad es que en el 5 queda una resolución o queda yo creo que uno de los grandes momentos de marvel sin ningún tipo de dudas no esa revelación si un par de cositas de anécdotas antes de ir al episodio 5 tenemos por ahí una mención a las hijas de la libertad que agata menciona una cicatriz que que tuvo con un encuentro cuando en los cómics en realidad era como la mentora de este grupo y luego se vuelven a nombrar a los vampiros en el universo marvel cinematográfico pero como parece que está aquí que ya se han nombrado en loki se han nombrado en shihulk pero parece que aquí no llegan nunca porque no paran de cancelarse los guiones de de blade no paran de despedir a los directores y ya blade va por cuatro o cinco versiones distintas que al final tendrá razón wesley snipes como en la peli de deadpool 3 diciendo que él es el único blade al final es que yo creo que se va a quedar él como único blade y se acabó porque el proyecto de blade nuevo no no va a salir ni a la de tres es un proyecto maldito el de macerasa la verdad pobrecito mío si pasamos como decíamos teníamos el final de este de este episodio veíamos a agata relativamente afectada al contrario que pasaba en el principio que se partió al culo con la muerte de de sharon de la señora hart y aquí la vemos todo lo contrario bastante afectada por por este chaval que da la sensación de que jolín de que podría ser su hijo está esa teoría así que pasamos al siguiente episodio titulado las tinieblas hoy despiertan de nuevo una frase sacada de la balada del sendero de las brujas dirigido de nuevo por rachel goldberg escrito en esta ocasión por laura monti jack schaefer la showrunner y de nuevo también con jason rostovsky cuya sinopsis es con los enemigos acercándose el aquelarre huye bajo la luz de una luna de sangre hacia la próxima y espantosa prueba empezamos el episodio más corto hasta ahora creo que son sin sin los títulos de crédito sin el resumen creo que se quedaba en 20 21 minutos como mucho bastante corto pero que es lo que hay que contar había que contar esta parte hay que cortar justo en la revelación del final que ahora comentaremos así que pues si toca esto toca esto tampoco lo vas a rellenar 10 minutos de vueltas y de piruetas bueno precisamente piruetas yo creo que también otra escena bastante chula con dice oye porque no nos escapamos en escoba pero claro empiezan al final les entra el miedo y agarran la primera rama que encuentran y me hace mucha gracia porque se la tienen que dar el uno al otro o sea en pareja es algo así no es en plan puedes coger cualquier rama y ya está sino que tiene ahí su su intríngulis el el hechizo tío si tenemos si a mí me ha hecho bastante gracia hay otra cosa que pensábamos que no era tal cual porque en el primer en el segundo episodio comentábamos que esos animalillos que salían por ahí eran animalillos que pertenecían a estas brujas de salem y no en realidad son las propias brujas de salem reencarnadas en estos animalillos vemos por ahí una serpiente una rata y y varios que los siete de salem en los cómics digamos no se transformaban en animales sino que tenían rasgos de animales a lo mejor tenían las manos de serpiente no recuerdo si era así que a lo mejor eran manos de serpiente una cola de otro animal sé que había uno que parecía medio león una cosa así y aquí recordamos que bueno luego hablamos de las siete de salem que cuando salga la madre de de agata hablamos hablamos de ello un poquito más tenemos esa persecución con las escobas y la luna de sangre que intentan subir para hacia arriba escapar y en una escena que recuerda mucho a ete o sea es imposible es que es imposible ver una luna gigante y algo que pase por delante que no te recuerde a ete es que eso es imposible y marca un poco el límite entre los vivos el mundo de los vivos y los muertos y como en la propia senda de las brujas los vuelve a echar para abajo arrastrándolas a la prueba a la prueba de agata recordemos que aquí el sendero es de color rila haciendo referencia a ella y llegamos a los los años 90 si no me equivoco ahora y esto eran años 80 si verdad es que está un poco ahí está un poco en el en el fin no podemos decir que es entre el 88 y el 92 porque al final estas cosas siempre van un poco por regiones no como las zonas en como en como en como conocí a vuestra madre no cuando le preguntan a robin que por qué vistíais como los 80 en los 2000 y dice no es que allí no llegaron los 80 hasta 1997 o algo así explicaba pues un poco todo al final sobre todo estas referencias y esta fiesta de pijamas en la que se meten cada uno con una con un atuendo y ahora estamos enseñando en pantalla el el pijama no en el que está así cómodo el chaval y yo en cuanto vi esto ya no necesitaba saber más es que es que le falta una pancarta le falta la pancarta diciendo soy tal aquí en la camiseta no como las típicas camisetas de las universidades que pone wisconsin y le pone soy pepito ya no necesitaba más ya podía haber quitado aquí el capítulo sinceramente que estuvimos a punto porque mi mujer no dejaba de gritar y taparse la cara con las manos del miedo de verdad porque hay un así así sí hay un par de o sea yo estoy aquí jajaja porque lo estoy viendo a las 10 de la mañana si esto me lo veo a las 2 de la mañana a lo mejor me cago un poquito pero pero bueno la verdad que un poquito terrorizante si tenemos esa pijamada ochentera y referencias a las cartas del tarot la guija es que vamos un montón de películas y sagas que han dado de terror a finales de los 80 90 que claro o sea lo primero que hacen es chotearse de todas las reglas de la guija y lo primero que le pasa a agatha es que desaparece un momento y es poseída por evanora harness la madre de agatha que ya la vimos en wanda visión en ese episodio de flashback contándonos sus orígenes en el que intentan matar a agatha y lo que acaba sucediendo es que en el año 1693 le quita el poder al resto de brujas y las mata entonces las hijas de esas brujas que mueren son las siete de salem y lo que buscan pues es venganza pues por la muerte de sus madres que algo todo lo de ves hay que acabar el trabajo hay que ser exhaustivos cuando te pones a matar hay que matar bien porque si no pero eso al final dejas las cosas a medias eso los mafiosos lo hacen muy bien los mafiosos no dejan vivos a los hijos matan a toda la familia saben que van a volver y aquí no yo no estas cosas nunca las entenderé trabajo a media no sé no se hacen nunca como tú dices el corazoncito mira que venimos un poco de sin hacer spoilers del pingüino que estamos viendo las dos series que estamos muy es un buen mes para las series de cómics totalmente diametralmente opuestas como suelen decirlo y justo veníamos de un episodio de los trabajos bien hechos aquí hay que exterminar y se termina bien así que nada volvemos a tener al chaval que o sea parece que es que se sabe las pruebas de antemano porque dice no ve aquí hay una ouija ya está la tiene abierta y empieza a leerle las instrucciones instrucciones a las que no le hacen caso ninguno creo que menciona como cinco o seis cosas y todas las reglas que tiene la ouija que dices tú bueno ya ves tú no pues es un poco ágate es un poco no es que en mi casa jugamos así no todo 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 roto y de esto me pues si son brujas profesionales pues sabrán un poco más de esto pero me hace gracia porque decía pero porque hay que explicarles cómo funciona una ouija a una paisana de 400 años que tiene que jugar a la ouija como quien juega al tute sabes pues son un poco los pupas de las brujas porque todas han acabado sin poderes o medio desterradas y están todas intentando aquí recuperar sus poderes pero sí que son todas un poco como las brujas que no han sabido ser brujas durante demasiado tiempo o que se han tenido que esconder pero sí otras cosas que me molan mucho del episodio de nuevo la estética hablamos de esta estética de películas de finales de los 80 no ve principios de los 90 el tipo de de objetivos que se usan es colores todo y de nuevo referencias a películas no sólo al exorcista sino a polster que también cuando vemos ese espíritu bajar por las escaleras es que es un calco de un espíritu blanquecino que se ve también en la película de polster que y ostras el momento cuando aparece la cara de ella poseída no me lo esperaba en ningún momento cuando está ahí subida pensaba que estaba de coña también no bastante bastante miedito la verdad porque bueno primero que te te clavan esa de que te está vacilando soy el espíritu de la señora y la pillan precisamente porque es tan panoli que sigue sin decir el nombre real es decir claro el espíritu de la señora heart no se refiría a ella como señora heart y ahí decían por favor te puedes tomar un poco en serio esto si tenemos esa lucha esa discusión con la muerte de bueno con la lucha con evanora harness que un poco duro algunas palabras un poco cuando le dice que la tenía que haber matado cuando nació y ese tipo de cosas que siempre que me acaban sorprendiendo siempre en una serie de marvel que ya hemos tenido más de una pero aquí yo creo que hay algo que nos deben de revelar al fin y al cabo o sea al final de la serie sobre se tienen que tenemos que saber más acabar sabiendo más sobre la relación entre agatha y su mamá precisamente porque está el paralelo de y su mamá y su mamá y en plan te tendría que haber matado luego ella sí mata a su hijo a su vez y la otra que guanda que no mata a sus hijos pero como que sí los mata pero que aparecen es decir hay ahí como un triángulo de diferentes opciones a una a un a una de la triva progenitor y hijo pero lo que más me ha intrigado es la frase que dice río de o sea lo que por cierto vuelve a estar aquí pasándolo pipa hombre increíble está todo aquí espíritus posesiones no sé qué todos cagadas de miedo brujas si estás haciendo una hueja y hay cinco brujas o cuatro brujas y se cagan de miedo algo chungo tiene que ser entiendo que no es su primera su primera sesión espiritista pero le dice vale es decir no te voy a entregar a tu madre o no debería o sea decir como que esto es lo último y tiene que haber algo ahí muy chungo de relación que río sí sabe pues eso de los años y años que hayan estado conviviendo en el pasado no si de hecho le dice que siempre que siempre le había caído mal la madre la madre de agata o sea que ya tenía pinta de ser chunga antes de que agata la matase y ostras llegamos al momento que a mí más pena me ha causado que más de imprevisto porque no me lo esperaba ni esperabas a que ni esperaba que muriese nadie más y tenemos la muerte de de alis que recordemos que tiene este momento de este pronto de salir a defender que en su carta del tarot era la de el caballero de bastos que es como que representaba un poco el salir el echarse para adelante un poco no el tener esa impronta de actuar rápido para defender a los demás y además tiene un representa que es la bruja que protectora y lo primero que le sale de instinto es proteger a agata disparándole estos poderes pero el problema de agata es que cuando alguien le lanza estos poderes ella los absorbe lo que no queda claro del todo es si lo hace consciente o inconscientemente en el en el flashback que veíamos en wanda visión daba la sensación de que era inconscientemente porque la intentan matar y acaba absorbiendo como sin querer luego se da cuenta y le da más caña al asunto y la mata bien rápido y aquí me da un poco que es esa situación la otra ya le ha lanzado lo que tenía que lanzar ya no puede hacer nada y ha dicho bueno pues aquí pues al río sabes venga topa mí sí la verdad que eso es un poco espero que sepamos un poco hacia dónde va ese tipo de aspecto porque nos quedamos con esa escena que aquí volvemos a hablar de los efectos creo que queda bastante bien bastante efectivo sin mayores complicaciones como lo que tiene que ser y yo vuelvo a insistir y siento sonar como un disco rayado pero bien que muera gente espero que sigan muriendo más más personajes y justo agata se retira con una sensación unas caras en una escena porque como que desaparece corriendo del resto del grupo y no sabes un poco qué es lo que ha pasado si está un poco en shock por volver a ver a su madre entiendo que es un personaje tóxico en su en su vida o problemático como poco o por que de repente justo el chaval billy william como queráis decirlo menciona el nombre no dice nicolas scratch y como que ella se corta la conexión de la ouija entonces dices tú pero como que el hijo o sea que tiene que ver el hijo aquí con con la con la abuela que me estoy perdiendo no sé yo el hijo el hijo está muerto se lo llevó río en teoría si fue si es la muerte definitivamente a cambio del dark hole entonces ahí está un poquito el tema está la abuela con el nieto y están ahí liando la un poquito me refiero que si la llamada era si he llamado el número de la ouija de la abuela porque conecto con el niño también es como un google meet es de con diferentes o qué está ocurriendo eso es lo que no me ha quedado claro de esta ouija no lo sé yo creo que como decías más antes hay algunas cosas que pasamos un poco por alto pues en pro de que la historia siga de la diversión como lo que tú decías de que el de que el chaval conozca todas las pruebas todo lo que hay que hacer y sea el más listo de la sala más listo que brujas que tienen cientos y cientos de años que en teoría ya están curtidas de todo un poco si yo no lo digo en plan es un fallo sino que tiene que tener una explicación más adelante o hay algo que yo me estoy perdiendo o sea lo digo en punto positivo de que me está creando una intriga y se están acumulando a la hora de la de la resolución yo creo que que algunas no nos van a resolver yo creo que es como el final de perdidos mucha gente esperaba que saliera un señor combate ahí en medio a explicarnos que eran las islas que era no sé qué las magias estas y aquello no ocurrió y ya yo creo que aquí vamos a tener un poco de eso nos explicarán algunas cosas pero otras pues habrá que dejarlas en pos del espectáculo sí y bueno la escena una de las escenas poderosas que comentábamos de estos dos episodios y bueno en general yo creo que de la serie raro será que que haya algún alguna revelación también mucho más potente que éstas en la que no sólo nos lo revelan sino que vemos que agatha os ha dado cuenta en ese momento y quizás de ahí toda su confusión y su escape no sé qué de oye este chico no es el mío es el de la vecina cuidado con con todo lo que representa no porque yo creo que ya lo sabía es que claro en cuanto lo ha visto con ese traje con ese pijama ha dicho es que es este chaval no porque en episodios anteriores ya le lanza varias miradas varios guiñitos que estaban un poco que no no entendíamos por qué le miraba así porque le guiñaba el ojo de esa manera y aquí se lo yo creo que aquí se lo dice ya claramente porque está un poco harta de que la juzgue y de que le tire cosas en casa cuando diciendo tú sabes lo que ha hecho tú sabes lo que ha hecho tu madre chaval o sea que me estás contando que tu madre tuvo secuestrado a todo un pueblo para hacer un poco más llevadero el duelo que me estás contando es la genocida número uno sí sí pero fíjate hay una cosa que no sé si aquí vuelvo a hablar de efectos especiales hay un momento que no sé si lo he capturado bien aquí en las imágenes que estamos enseñando en el vídeo en el que la actriz catherine se me ha olvidado el nombre ahora más pillado catherine catherine con r catherine han eso sonríe demasiado es decir como que le veo un una risa de bruja de dibujo animado exagerada y yo no sé si es que sus propias facciones son así o lo han estirado un poquito con con cd porque da bastante miedito al menos a mí el cómo le sonríe así como un poco tenebroso la verdad que seguramente sea ella porque la verdad que a nivel expresiones faciales esta señora está un poco ahí al nivel de kim carrey no en el sentido de que actúa muy bien con la cara pero simplemente quería dejar el detalle por si los oyentes han compartido ese momento de tensión porque me dije pues madre mía parece que se le va a alargar la nariz le va a salir el sombrero sabes es que es es maravillosa o sea realmente es que ha dotado al personaje de primero de esos momentos en el que te irías con ella de aventuras y tal pero luego tiene esos momentos de vaya miedo que da esta tía o sea se nota que es una tía chunga que no vas que no va a pertenecer a los avengers en la siguiente película como mucho sale ahí para echar una mano y porque puede que le interese algo pero pero incluso el resto de brujas cuando cuando el chico les echa en cara que ha muerto alis y les da un poco igual las otras brujas cambian su su postura cambian su perspectiva del asunto y como que bueno es que esto es lo que tocaba es que para pasar por el sendero de las brujas es como que los los inmortales sólo puede quedar una y lo tienen asumido empiezan 100 y acaban dos en las hamburguesas un poco un poco así es un poco y me gusta porque aquí ya se revela sabemos por primera vez al chaval usando los poderes esos gestos de dedos de las de y vemos pues que también él es un witch que en ese sentido muchas veces lo traducimos como femenino pero sigue siendo un orígenes eso bruja brujo hechicero eso era un poco neutral en cierto sentido no y me gusta porque aquí está enfadado es decir me está con esta tensión de han matado una colega porque los últimos ratitos pues estaba pasando un ratito con ella etcétera y lo que dices tú al resto parece que les da igual y me gusta porque yo creo que se ha percatado o al menos o ya lo sabía quizás de antemano de que absorbe tus poderes con lo cual no te puedes enfrentar a agaza directamente y lo que hace es controlar a las otras dos para que a su vez la ataquen y la entierran aquí en en las arenas movidizas está a las tres que me quedé ahí un poco en plan bueno sé que no es que billy maximo es uno de los personajes más poderosos de todo de todo marvel así que veremos de de que es capaz una revelación que ostras a mí me ha sorprendido de que llegase tan pronto y yo pensaba que iban a estar jugando más pero me gusta porque es en plan ostras tenemos ahora una gran revelación eso quiere decir que esto no es todo va a haber más chicha en los próximos episodios el sexto el sexto ya se ha emitido lo comentaremos junto junto al séptimo la la semana que viene pero ostras guay porque quedan todavía tres episodios que no se han emitido en los que pueden pasar muchas cosas todavía y más con ese episodio doble final que nos tienen preparado que yo le tengo bastante bastantes ganas tenía algunas cositas para hablar de billy maximo pero creo que me las voy a dejar para el siguiente episodio que tiene más sentido también vale sí porque ahí ya una vez que se ha revelado esto de hecho el episodio es 75% vamos a contar qué ha ocurrido en los últimos 45 años o x años que han pasado desde el final de wanda visión con este chico como ha llegado aquí y bastante espectacular el sexto episodio si no lo habéis visto aún sí ponemos ponemos con él hablaremos de él hablaremos de la semana que viene pues don álex barredo muchas gracias por acompañarme en este repaso el episodio 4 y 5 de ágata quien sino muchas de nadas y vamos encantadísimo con esta serie así que nos vemos a tope y a vosotros querida audiencia muchísimas muchísimas gracias por escucharnos nos vemos la semana siguiente con los siguientes episodios 6 y 7 muchas gracias por acompañarnos y recordad tener muchísimo cuidado y fuera